hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos al canal de don gregory ya bueno en el vídeo de hoy vamos a ver este soporte universal del coche de la marca turata que nos ha enviado al canal turata para que pues bueno hagamos una pequeña revisión de este soporte en qué consiste qué piezas trae qué es lo que incluye y el precio 12 euros con 99 un precio de puta madre la verdad así que vamos a ver en qué consiste este soporte pero antes de eso vamos a saludar a una persona a un suscriptor que ya lleva conmigo tiempo y que me lo ha pedido que es client 96 dice a ver si me saludas ante un próximo vídeo pues aquí tienes este saludo y este vídeo dedicado a ti bueno soporte turata para el coche para los que tengáis coche y los que tengáis evidentemente un móvil donde colocarlo esa es la caja de presentación ya visteis en un anterior vídeo os mostré una funda de este mismo fabricante una funda para el iphone 6 plus que la verdad es que estaba genial si os acordáis esta gente bueno por lo que he visto solamente tienen fundas y este soporte no sé si tendrán algo más pero es lo que he visto y está disponible para la compra en amazon os pondré un enlace y a lo mejor os pongo también un enlace con un descuento que os pueden hacer vale si os interesa el soporte ya lo he probado yo está genial aunque las imágenes que vais a ver va a ser aquí en casa el soporte consta de tres piezas nos trae tres piezas esa pieza pequeña que la vamos a poder poner lo que es en la salida del aire del coche para sujetar ahí nuestro smartphone luego también nos trae lo que es la base principal que vamos a poder poner en el salpicadero o en el parabrisas del coche y nos trae el soporte donde vamos a apoyar nuestro smartphone bueno ese es el soporte con la típica ventosa regulable y giratorio como la otra base en 360 grados lo que no vamos a poder extender es el es el brazo es así se va a quedar en esa posición pero si le vamos a poder dar la inclinación que nosotros queramos vale ese fabricado en plástico abs parece bastante resistente y esa es la ventosa o pegatina que trae con cierta gelatina para que se agarre bien lo que es al salpicadero o al parabrisas y vamos a poder bajar esa palanquita que veis ahí que vuelvo a subir que es lo que nos va a hacer que succione digamos mejor la superficie donde lo vayamos a poner estas las habla el soporte nos va a valer por ejemplo desde un iphone 4 o un 5 hasta un 6s un 6s plus vale porque se extiende si apretamos las estos estas teclitas que salen por los laterales estas que no sé cómo llamarlo pues se abre la unidad para que podamos insertar el smartphone y en la parte inferior como veréis tenemos unas pequeñas patas de ayuda o de soporte para que el smartphone pues bueno esté más asegurado y si hay algún golpe fuerte no caiga hacia abajo aunque va a ser difícil porque queda bien ajustado y bien presionado por los laterales bien presionado pero sin llegar a digamos a hacer a poder hacer daño en lo que es en el smartphone esa es la pieza que vamos a poder colocar en la salida del aire del coche y utilizamos el mismo soporte ese mismo soporte evidentemente nos va a valer para lo que es la ventosa y la salida del aire así que si no queremos poner todo el brazo simplemente nos vamos a llevar esta parte la encajamos por atrás en esos agujeros que veis deslizamos hacia arriba hasta que escuchamos un clic y ya lo tendremos encajado y con la rosca que trae detrás que apretamos o que enroscamos o desenroscamos vamos a poderlo poner el hacer un giro a ponerlo en la inclinación que nosotros queramos como veis la lo que es la base donde ponemos el smartphone está almohadillada las patas y los laterales igualmente y si veis encaja perfectamente una cosa que me gusta de este soporte es que la parte central de carga donde va el conector lining pues queda libre con lo cual vamos a poder cargar nuestro smartphone mientras lo llevamos en el soporte queda bastante bien sujeto y como veis queda muy bien sujeto hay sin embargo otros soportes que justo digamos donde apoya lleva una base central en el centro y tapa el conector de carga el conector lining así que si lo tenemos en el soporte no lo podríamos cargar o tendríamos que poner el teléfono al revés con esto teniéndolo en su posición digamos que debe estar en su posición original si vamos a poder cargar nuestro smartphone mientras lo tenemos en el soporte para encajarlo en el otro lado la pieza es la misma así que simplemente deslizamos hacia arriba y ya lo tendríamos colocado el soporte no lo vais a ver que no lo he puesto en el coche porque bueno pues no he tenido el coche estos días no me ha sido posible pero lo veis que lo voy a pegar en otra en una base giratoria totalmente lisa y que agarra perfectamente y con esa rosca que trae en el medio de la articulación bueno pues vamos a poder subir bajar ponerlo es efectivamente a nuestro gusto lo único es lo que he dicho que el brazo que trae con la base no es extensible y no lo vamos a poder digamos acercar más hacia nosotros o alargarlo más eso si lo tienen otros soportes pero a un precio superior fue el de yoti que os enseñe y es el que tengo en el coche no recuerdo si vale no sé creo que vale unos 30 o 40 euros me costó no recuerdo pero este fijaros por el precio que tiene que son 12 con 99 pues por 10 pavos más o menos envío por amazon os lleváis un soporte que creo que va a durar mucho tiempo y no va a ser fácil despegarlo de su sitio quizás es un poco más complicado a la hora de quitar el smartphone de la base lo que os decía las todas las partes que tienen contacto con el iphone tanto si tenéis funda apuesta o no vienen almohadillas así que no va a resultar no va a resultar dañado esa es la base que os decía la base giratoria fijaros que está pegado que bien ha aguantado el peso y esa palanquita vale es lo que va a hacer que digamos sacar todo el aire y que quede mejor presionado sea mejor pegado a la superficie con lo cual los movimientos que podamos tener en el coche pues bueno no lo va a agarrar bien y no se va a ver afectado y este es el soporte el soporte de turata que os pondré ya os he dicho el enlace abajo en la descripción el enlace por si os interesa echarle un vistazo en amazon o si lo queréis comprar o si queréis utilizar un código de descuento no no recuerdo ahora mismo el descuento que me ha enviado turata por si os interesa comprarlo pues podéis utilizar ese código digo yo que el código se podrá utilizar para varios no sé si es el que primero lo utilice no no me han especificado pero bueno yo pongo el código y lo probáis si os interesa comprarlo en amazon por lo probáis a ver si está todavía accesible así que nada más chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí hemos llegado y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo chao